¡Suscríbete al canal! ¿De qué manera? Se lo contamos a continuación en un reportaje de nuestro compañero Stalim Burgos en la ciudad de Guayaquil. La Fundación Educate se dedica al reciclaje tecnológico a través del proyecto Dona tu Compu. El objetivo principal de todo esto es, aparte de contribuir con el mejoramiento de la educación de los chicos, es minimizar el impacto ambiental que tienen los desechos tecnológicos. Los computadores, laptops, CPU, monitores, teclados e impresoras, que ya no sirven, son reparados para su reutilización. Alex Quiroga, encargado de la parte técnica, nos explica cómo lo hacen. De ser revisadas, ¿no?, para ver si están óptimas a nivel de hardware y software. En caso de que, pues, alguna pisita esté dañada, pues, se las revisa. Y las buenas, pues, se las separa de las malas, obvio, para poder armar una máquina buena, ¿no? De las máquinas que se pueden reparar, se las separa, se las actualiza, se les pone los programas necesarios para que puedan aguantar todo un traje escolar. Por eso, hacen un llamado a las personas particulares y a las empresas públicas y privadas, para que se donen los equipos que ya no se utilizan. A cada dispositivo, se le implementa una plataforma de aprendizaje llamada APSI, que sirve para los alumnos de todos los cursos. Y se llama APSI, que es Aprendizaje Personalizado Complementar Interconectado. Entonces, cada chico puede ir aprendiendo las materias de lenguaje y matemáticas al ritmo de ellos, de acuerdo al año básico en el cual ellos se encuentran cursando. Asistimos a la Escuela Sol de los Andes, en el suroeste de Guayaquil, donde se realizó la entrega de los equipos. Y así, se implementó un laboratorio de computación. Los niños se mostraron felices por esta donación. Bien, porque estamos recibiendo unas computadoras para nuestro trabajo. Antes de ir trabajando grupalmente, ahora cada uno va a poder realizar su trabajo en cada computador individualmente. El programa Dona Tu Compu ha entregado más de 600 computadoras, beneficiando a 20.800 niños de escuelas particulares populares de Guayaquil. Recuerde que esto contribuye a minimizar el impacto ambiental mediante el reciclaje tecnológico. ¡Gracias! Como en este reportaje, cada semana le presentamos estas alternativas para que cuide y proteja nuestro planeta. Y así, el ahorro beneficie su economía. Si le interesa donar su computadora que no utiliza, contáctese con EDUCATE al 1-800-338228. ¡Gracias! ¡Gracias!